En información local, le informamos esta semana de la detención de Rigoberto Martínez Hurtado, presunto responsable por lo menos en 14 secuestros en Yuriria. Vea la historia, este personaje hoy indiciado por lo menos en un caso de secuestro, aunque se sospecha que participó en más, fue policía municipal en Yuriria. Pero su hermano, de nombre Marco Antonio, con los mismos apellidos, Martínez Hurtado, también policía, estaba por ser nombrado subdirector de seguridad pública ahí, en el municipio de Yuriria. A tiempo, el alcalde lo despidió, parece que era un policía ejemplar, el hermano, pero se tomó esta decisión. Diana Álvarez, nuestra compañera reportera en esa zona de Guanajuato, en Yuriria, Moroleón, Uriangato, está al teléfono para platicarnos un poco más de datos sobre esta historia. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Qué pasa en Yuriria? ¿Qué dicen de esta situación? 14 secuestros le achacan a este personaje, Rigoberto. Sí, así es. Mira, el sábado alrededor de las 2 de la tarde, elementos de la PGJ iniciaron un operativo para detener a una banda que estaba denominada como Independiente. Esta banda se dedica en el sur del estado a lo que es el secuestro, la venta de droga y la extorsión. Ellos están acusados de 14 secuestros, principalmente mujeres, y también hace un par de meses secuestraron a uno de los personajes más conocidos en el municipio de Yuriria. Esta persona, lamentablemente, perdió la vida. Entonces, esa era la razón por la cual estaban siendo buscados. Y el sábado, en el operativo de la PGJ, pues se hace un tiroteo, se arma ahí una persecución, y es cuando logran ir con un impacto de bala a Rigoberto Martínez, a la altura del hombro, y es a quien detienen, porque los otros cuatro miembros de la banda, pues lograron escapar. Lograron oír, solo detienen a Rigoberto. ¿Rigoberto era el líder de esta banda? Se supone que sí, era el cabecilla de la banda. Y había sido policía municipal, Diana. Mira, al respecto de eso, yo al día de ayer platicaba con el director de comunicación social, con Israel Paniagua Vega, y él me comenta que no se tienen registros de que Rigoberto haya sido policía municipal de Yuriria. Que si había sido policía, quizás había sido de otro municipio, pero de Yuriria no. El que sí, pues es su hermano, Marco Antonio Martínez Hurtado. Él ha sido subdirector desde hace dos trienios. Él estuvo en la pasada administración de César Calderón y estuvo en la administración 2006-2009 del propio Luz Gerardo Gavina, que es el actual presidente, y ya había cumplido con ese cargo. Se da a conocer que Rigoberto es hermano de Marco Antonio Martínez en el momento en el que es detenido, porque de hecho no se tenía registro de su parentesco familiar. Y al respecto igual de este tema, todo el personal municipal de Yuriria se muestra conmocionado, porque ellos dicen que Marco Antonio era una persona con una carrera intachable, y que tenía toda la confianza, tanto el presidente municipal como... ¿Por qué lo despiden? O sea, ¿solo porque atraparon a su hermano? ¿No hubo otro nexo, otra razón? Digo, pues nadie tiene una culpa de lo que haga su hermano, ¿no? Sí, era lo que decía igual el presidente y el director de Comunicación Social. Lo despiden para no levantar sospechas. Esa es la versión que el presidente municipal da, para que no se involucre a su hermano con el procedimiento que pueda llevar Rigoberto, con el procedimiento policial. Tengo un audio del director de Comunicación Social de Yuriria que me gustaría que escucháramos. ¿Cómo se llama él, Diana? Muy bien. Director de Comunicación Social del municipio de Yuriria, lo escuchamos. Sí, miren, nosotros estamos pues ajenos a eso, ¿verdad? El oficial me mandó, pues pasó las pruebas de confianza que se les aplica y en ocasiones anteriores él había formado parte de aquí del cuerpo policiaco. Nosotros pues no tenemos antecedentes de su familia. Realmente creo que no se trata de personas pues iguales. Él ha formado parte de cuerpos policiales en otras partes de la república y aquí en el estado. Desafortunadamente pues ahora sí que pues sus hermanos no tienen nada que ver con él. Ahorita pues ya se tomaron las medidas y por una o por otra causa o cosa él ya ha estado de baja. pues porque primeramente pues se tiene que, no se tiene que poner entre dicho pues la, lo que es la institución pues, la seguridad pública. A él ahorita por, por ese motivo ya, 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 ya no causó alta, ya está de baja. Diana, pues se arriesgan a que los demande Marco Antonio y que les pueda ganar hasta un juicio laboral, ¿eh? Si no lo liquidaron conforme a la ley. No puede ser causal de recesión de contrato de despido que su hermano sea un delincuente. Exactamente. También lo que comentaba el director era que al momento no tenía un nombramiento como tal. Bueno, de hecho varios de los funcionarios de Vivi están laborando ahorita sin nombramiento fijo. Y bueno, esa es la, la versión que, que ellos tienen al respecto de... Muy bien. ¿Más tranquila la población después de la detención de este personaje, Rigoberto Martínez? Sí, está, la población está un poquito conmocionada por, por el parentesco con el subdirector y por la forma en la que, en la que los detuvieron, el tiroteo, la persecución. ¿Esto fue en un lugar donde, bueno, en alguna zona muy habitada el tiroteo? Sí, esta es, no es zona céntrica, pero sí está casi en el centro de la ciudad. Muy bien. Y bueno, pues la gente no se había percatado, los vecinos del barrio de Santa María no se percataban de ningún movimiento extraño en la casa, que funcionó como casa de seguridad, hasta que pues empezaron a escuchar los balazos prácticamente. Bueno, estaremos atentos. Por lo menos el saldo de todo esto, de este susto, lo que sea, es que está detenido un personaje que lideraba una banda responsable de por lo menos 14 secuestros, Rigoberto Martínez. No, Rigoberto Martínez, ¿verdad? Es el nombre del detenido, herido y detenido. Muchísimas gracias, Diana, por la información. Seguimos pendientes de lo que pase allá en el sur de Guanajuato. Espero que sí, espero luego. Buenas tardes.